que también tiene por ahí un papel preponderante en la patria artística mi pana mágico está acá con nosotros en la cabina de la plataforma Conexión para conversar justamente de lo que va a ser ese evento ese evento al que usted que me escucha a través de la radio podrá asistir este próximo 4 de mayo en el Autódromo Internacional de San Carlos y que por supuesto es una propuesta bastante buena que hasta ahora no se le ha dado en el estado de Cogedes que involucra pues involucra una gran cantidad de personas y de producción eso es el próximo 4 de mayo en el Autódromo Internacional de San Carlos con nosotros mágico acá en la cabina de la plataforma Conexión bienvenido hermano acá a la plataforma Conexión gracias Ángel, gracias a toda la gente que me escucha a través de Conexión FM 101.3 a toda la gerencia, a todo el equipo de trabajo de Conexión FM que durante décadas y años lo ha hecho muy bien y la verdad muchísimas gracias a todo el pueblo de Cogedes a todas las comunidades, a todos los barrios, a todos los caceríos todas las partes humildes en Carrín con que nos escucha a través de Conexión FM la invitación es para este 4 de mayo Ángel este evento vamos a prender los motores nuevamente este es el tercer evento en la prefectura allí en el autódromo y nada, andamos a girar por allí con una de las páginas que es en Cabas Venezuela apoyando, es que detrás de Encaba hay volantes venezolanos y de cualquier unidad por allí también, ok? entonces esto es Venezuela reactivando la economía, reactivando el turismo reactivando y apoyando a los emprendedores también y que bueno, nada, que no nos quedemos pegados allí donde estamos, que nos pongamos las pilas que creamos más nuestro país y bueno, traemos un tema promocional por allí prendan los motores, Venezuela es Venezuela buenota ahí venimos con varias sorpresitas para el estado Cogedes bueno, mágico, justamente una propuesta que involucra a quienes mueven a Venezuela digamos así, a quienes movilizan al país de punta a punta de norte a sur, de oriente a occidente que son los muchachos del transporte en este caso de las Encaba una propuesta que de verdad no se había visto antes por lo menos no había tenido la oportunidad de, digamos, de presentar una propuesta ¿cómo nace esa idea?